Aun con los ojos vendados y los oídos tapados, recibimos a través de la piel multitud de sensaciones que nos informan de lo que sucede a nuestro alrededor. Estas sensaciones llegan a nosotros a través de infinidad de terminaciones nerviosas que encontramos en nuestra piel. La piel se divide en tres capas, epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis es la capa más externa y en las zonas del cuerpo en que esta es más gruesa se dificulta la percepción del tacto. La hipodermis es la capa más interna y separa la piel de los órganos internos. La dermis es la capa media, está compuesta por tejido conjuntivo. Esta capa contiene los vasos sanguíneos y linfáticos, los folículos pilosos de donde nace el pelo, las glándulas sudoríparas y sebáceas y por último los receptores sensitivos que son encargados del sentido del tacto. Los receptores son de diversos tipos y nos permiten recibir sensaciones como frío, dolor, suavidad, calor, aspereza, presión. La sensación del dolor es captada por terminaciones nerviosas libres y es especialmente útil ya que de una forma instantánea nos permite reaccionar ante cualquier agresión a nuestro cuerpo. Es por tanto un mecanismo de defensa increíblemente eficaz. La sensación de tacto suave se recibe por los corpúsculos de Meissner y la presión por los de Pachini. Los receptores del tacto pueden aumentar su sensibilidad. Esto se hace patente en personas ciegas que logran desarrollar una gran agudeza del sentido del tacto en sus dedos. Otro tipo de receptores nos informan de la temperatura, tanto ambiental como de los objetos que contactan con nuestra piel. Son los llamados corpúsculos de Ruffini y corpúsculos de Krause. Por último, unas terminaciones nerviosas que rodean el nacimiento del pelo nos informan del movimiento de estos. La cantidad de receptores del tacto es diferente en cada parte del cuerpo. En zonas como la cara o las manos hay muchos receptores táctiles. Sin embargo, hay zonas como la espalda, los brazos o las piernas, donde el número de estos receptores es mucho menor. El tacto es uno de los primeros sentidos que desarrolla el bebé y en sus primeros meses es su principal fuente de información sensorial. Todo lo que cogen se lo llevan rápidamente a la boca, ya que esta es una de las zonas más sensibles. Pero el tacto es importante no solo a nivel físico, sino también afectivo. De hecho, se han encontrado patologías en bebés y niños como consecuencia de la falta de caricias y abrazos, sensaciones que recibimos a través del tacto.